Café Si te vas a perder Contigo quiero vivir No es secreto que conozco toda tu perfección Y tus efectos y virtudes son una diversión Y yo recuerdo cada vez que escucho esta canción ¿Qué vas a hacer por la mañana? Dígame en casa que puedo invitarte a un café Como tus ojos café Como la arena café Como la tierra aquí Que vio nacer a tu piel morena café Por la mañana café Pide semana café Que me levanta el café Que me hace falta Que me hace falta Y si esta canción no te pone feliz Recuerda que está bien poder sentirse gris Pero este cielo azul te lo regalo a ti Para ver si podré Para ver si podré Hacerte sonreír No es secreto que conozco toda tu perfección Y tus efectos y virtudes son una diversión Y yo recuerdo cada vez que escucho esta canción ¿Qué vas a hacer por la mañana? Dígame en casa que puedo invitarte a un café Como tus ojos café Como la arena café Como la arena café Como la tierra que vio nacer a tu piel morena café Por la mañana café Por la mañana café Por la mañana café Y mi semana café Y me levanta café Y me hace falta No es secreto que conozco toda tu perfección Y tus efectos y virtudes son una diversión Y yo recuerdo cada vez que escucho esta canción Y yo recuerdo cada vez que escucho esta canción ¿Qué vas a hacer por la mañana? Dígame en casa que puedo invitarte a un café Como tus ojos café Como la arena café Como la tierra que vio nacer a tu piel morena café Por la mañana café Y la arena café El fin de semana café Que me levanta café Y latwo café Que me hace falta Mi haces falta Me haces falta